Chaparrita, Karina, Annalí, Puenteacosta, ¿te quisieras casar conmigo? Debido a la polémica salida del personaje más controversial de la segunda temporada del reality mexicano La Casa de los Famosos, han comenzado a resurgir los trapitos sucios del pasado del cómico Adrián Marcelo. Y es que su peculiar actitud ha desatado una ola de críticas que lo llevaron a tener que abandonar el programa. Lo cual fue celebrado por varios internautas y televidentes que ya no toleraban los comentarios que le hacía a sus compañeras. Pero el Joker de Monterrey tuvo sus inicios en la pantalla chica en otros programas en los cuales también se le había señalado por su estilo provocador y sus bromas. Debido a su comportamiento en el reality, resurgió un video en el que se ve como traición a su esposa frente a todos. Este hecho tuvo lugar en el programa Mitad y Mitad, en el cual conoció a Karina, siendo ella una de las finalistas del también reality. En el último episodio, cuando el youtuber estaba a punto de anunciar a la ganadora y a la vez confesar su amor, volteó y besó a otra. Esto dejó helada a Karina y los televidentes pudieron verlo reflejado en el rostro de la ahora esposa del artista, siendo considerado este episodio como una traición y hasta una posible infidelidad a Puente. Aún no entendemos cómo Karina se quedó tan tranquila, pero el tremendo besote que le plantó Adrián a la otra muchacha. ¿Será que el amor que siente por el influencer es más fuerte que todo? O si no, recordemos cómo inició esta linda historia de amor. Ambos se conocieron hace 10 años en el reality ya mencionado, Mitad y Mitad, donde el objetivo es encontrar a tu media naranja. Pero este en particular se enfoca en que varias personas conquisten al protagonista, casi casi pelearse por su amor. En aquel entonces, en el 2014, el personaje elegido fue Adrián Marcelo y dentro de las varias chicas que participaban por enamorarlo estaba Karina. Tras varios descartes entre las participantes, fue quedando solo la chaparrita y una chica más llamada Victoria. Y al momento de elegir con quién se quedó, pues ya sabemos cómo acabó. Pero para la tranquilidad de todos, el joven se retractó y declaró su verdadero amor por Puente, quien en ese instante le pidió ser su novia. ¿Se puede decir que tal vez su noviazgo fue arreglado? Pues recordemos que todo fue un reality. Sí, entonces, ¿es verdadero amor? Su relación ha durado varios altibajos, pero su inicio fue muy inusual. A pesar del amor incondicional y fuerte que muestran en redes sociales, nadie ha podido olvidar este polémico video. Y mucho menos que ahora ha resurgido. Pues muchos se preguntan, ¿por qué hizo eso? ¿Equivocación o adrede? Pues algunos piensan que Karina no debió tolerar esa actitud. Aunque también se presume que se pudo haber usado como estrategia para aumentar el rating televisivo. Pues los realities manejan todo tipo de estrategias para mantenerse en el número uno. Aunque esa acción parecía no planeada, por lo que aún no se entiende el por qué Adrián lanzó tremendo besote a Victoria. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿sabías de este incómodo momento de la pareja? ¿Por qué crees que lo hizo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Consideras a Adrián un mediático? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Gracias a todos por Antarctica Films Argentina! ¡Gracias a todos! Gracias.